El circuito está excelente, hemos hecho unas modificaciones pequeñas, pero bueno, bien modificadas, pedidas por la Federación. Está todo en marcha, la verdad que esperamos muchas motos. El campeonato, la última carrera en Villa Nueva tuvo 220 motos, así que nada, hay 15 categorías. Arrancamos el sábado 8 de la mañana con lo que es todo prueba de clasificación. Ya el viernes por la tarde ya estamos recibiendo a los equipos en el predio. Bueno, nada, todo en marcha, la verdad esperamos también gente, el fin de semana va a estar bastante agradable, así que en tema temperatura. Así que nada, todos invitados para que vengan a disfrutar de este campeonato que es hoy por hoy el más grande del país. Muy importante y bueno, todos tenemos desde Mini-Kid de 4 años a Master como el año pasado. Sí, la verdad que contento por el momento. Calculemos que va a haber 200 motos. Y sí, sí, ya se arranca, abrimos el predio 10 de la mañana para que se instalen los equipos, para que se armen sus carpas. Y bueno, esto arranca a las 8 de la mañana el sábado, o sea que ya todo el mundo está en el predio, inscripto y para ganar tiempo, viste. Costo de entrada, creo que sale 6 mil pesos la general. Sí, el que fue al CAM va con la pulsera y tiene un 50% de descuento, que eso ya estaba pactado cuando hicieron los chicos el predio, el CAM, ahí con el pato. Sí, van a cobrar algo de estacionamiento por auto y nada, al bufé como siempre, con lo mejor. Y nada, esperamos que se sumen. Nada, esperamos mucha gente. El domingo mismo horario también, ¿no? El domingo, sí, se larga. En realidad el sábado a la tarde, 4 y media de la tarde, ya se están corriendo algunas mangas, porque como hay tantas categorías, no sé si llegan el día. Y después, sí, el domingo 8 de la mañana se largan las primeras mangas, ya creo que larga la Master 6, la promocional, me parece. Así que nada, un evento lindo, lindo para ver muchas motos. Al tener 200 pilotos, ya cada piloto te trae 2 o 3 personas, la familia, no, calculo que 1.000 personas, 1.500, todo lo que sea, se sumen también, ¿viste? Vamos a tener la presencia de Joaquín Gómez, que ha ganado el MX2 el fin de pasado en Neuquén, vamos a tener pilotos importantes. La verdad, sí, el espectáculo es bueno, muy bueno. Bueno, invitarlos, que vengan a disfrutar, que se traigan el asado, que pasen un excelente día y que vengan a vivir mucho motocross.